El árbol que caña en verano, mirada por la brisa se la roda De igual manera he quedado yo, robando solo con mi cantar De igual manera he quedado yo, robando solo con mi cantar Y en lo alto de la montaña solo hay silencio y el viento es fraco Y cuando hay tiempos de lluvia las nubes besan la punta del cerro Humores de melodía solo se escuchan de este romance Limpio como es la nevada, brillante como la luz del día Y así fue mi querer, pero tú no le diste el valor Todavía no sabes comprender lo que vale un amor Y si quieres volver, no por Dios, solo ruida y ahora Y es mejor que te vayas mujer, José Miguel, tengo nueva ilusión ¡Vaya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!